¿Qué es el festival de la provincia? Yo voy a representar lo que antes existía ahí, un teatro y justamente voy a representar ese teatro viejo de alguna manera para conmemorar digamos un poco lo que era ahí, lo que hay hoy actualmente en Justo Arac. Yo soy Dania Peralta, ya artista en San Luis hace un tiempo, ya que estoy en un recorrido largo acá, ya hace 10 años que tengo un taller de pintura, Dos Colores Nuestra Libertad. He sido también artista municipal y bueno, siempre agradecida con el gobierno porque siempre apuesta por el arte y por embellecer la ciudad. En mi caso mi estilo es bien colorista y siempre hago motivos de la naturaleza, así que busco esa conexión con lo natural y con los colores en libertad. Ahora voy a hacer eso, voy a representar una mujer arraigada con la naturaleza y con los colores, transmitiendo eso positivo a través de los colores. Así que bueno, súper contenta con que vengan tantos artistas, estar en comunidad con los artistas está bien bueno también, así que súper agradecida. Y tenemos cinco días, así que la idea es hacer algo bien elaborado y algo bien completo para estar los cinco días pintando. Gracias por ver el video.